Buenos días, estamos con Martín de Santana, que ganaron en el debut del campeonato, cuatro goles a cero. Y además participó de un desafío por una caja de alfajores Tsunami, por pegarle al travesaño. No le pegó, pero fue el que estuvo más cerca y se lleva la caja de alfajores. ¿Cómo estás? Buenas, todo bien. Acá contento por el triunfo con los compañeros. Bueno, bien. Y para empezar, motivado el campeonato, se lleva la cajita de alfajores. ¿Cómo la ves? Disculpado por las alfajores, pero sobre todo porque tuvimos triunfo clásico contra los vecinos de Balinero Argentino. Nos tocó ganar y bueno, buenísimo. Bueno, bien. Felicitaciones y mucha suerte en el campeonato. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir trabajando, practicando mucho y les prometemos buen fútbol.